En la marina Pesvela en Quepos se encuentra la boutique Blue Ocean. Estamos dirigidos a un público espor y casual. El área de caballeros cuenta con un amplio surtido de prendas variadas. Para las damas contamos con atuendos de playa y mucho más. Sin faltar la línea de gorras y lentes de variados estilos. Para complementar su viaje a la playa escoja diferentes implementos. Todas nuestras prendas y artículos son de marcas finas y reconocidas. Consulte al teléfono 2519 9550. Le esperamos en la marina Pesvela en Quepos. La marina Pesvela en Quepos se encuentra en la marina Pesvela en Quepos. La marina Pesvela en Quepos se encuentra en Quepos.